De todas las personas de tu vida que uno espera que te traicione, tu padre es la última. A mí Antonio Borofsky me ha traicionado tantas veces. ¿Será que es una falla genética? Ah, no, sí, claro. Por lo visto tú lo has disfrutado muchísimo, ¿no? Dime, ¿es divertido? ¿Qué se siente darle a tu hijo toda la miseria de la cual ha intentado huir? No, pero espérate un momentico que este no eres tú. Si no logra sosegarte, mira, dejamos esta conversación para otro día y ya va. ¡Ya te da la violonía, por Dios! ¿Por qué me odias tanto si yo soy sangre de tu sangre, ah? ¿Por qué disfrutas destruir mi vida? ¡Dime si tú eres mi padre, dime! ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿A qué viene tanta reclamadera? Ya no sé todo, papá, no te hagas el tonto. Lucía cumplió muy bien tu encargo, ¿sí? Me dijo que trajiste a Violeta para que firmara un contrato con mi abuelo para sacarme del sacerdocio. Ya sé toda la verdad. ¿A dónde se fue ese padre que me amaba? ¿A dónde? Toño me obligó. Yo siempre andaba mendigando su aprobación y como todos, solo esperaba una limosna de su afecto y de su aprobación. Y en vez de hundirte solo, me arrastraste contigo, ¿no? Sé que no debí traer a Violeta para acá, pero en ese entonces ella era mi amante y tenía miedo de que el plan no funcionara. Pero yo no podía confiar en otra prostituta. Por ello, es que ni siquiera puedo verte la cara. Toda esta situación me da asco, me da náuseas. Cuando Toño me arrastró hacia esto, yo nunca pensé que nos haríamos tan miserables. Pero yo nunca quise hacerte daño. Yo solo esperaba un poco de aprobación, de reconocimiento. Y lo único que conseguí fue miseria y más miseria. Y por eso preferiste traer a tu amante, ¿no? Sí. Yo necesitaba la calma que me daba Violeta. Y por eso la traje, para tenerla cerca y para que te enseñara los placeres de la carne. Y así te salieras de una vez al sacerdocio. Y ella aceptó el trato. Violeta siempre estuvo de acuerdo con lo que hicimos. Cuando llegó a la fundación, sabía exactamente cuál era su labor. Por eso Toño la cambió, para darle una mejor presencia ante ti. Porque ella aceptó ese trato sucio. Por dinero. Una de las noches en las que yo estaba con ella, le propuse el negocio. Ella aceptó sin muchos miramientos y después fue para la casa. Por eso mi abuela se interesaba tanto en proteger a Violeta, ¿no? Por eso la sacó de la cárcel y la llevó a trabajar a la casa. Exacto. No era por simple altruismo, ¿no? Antonio Borovsky no es de los hombres que hace las cosas por simple placer caritativo, no. Él siempre tiene un as debajo de su manga. Una doble intención. Apréndete esa lección, Santiago. Siento como si hoy me hubieran desterrado. Los momentos vividos, los recuerdos. Siento que mi vida se ha convertido en una gran incertidumbre. Ya no puedo confiar en ningún gesto, en ninguna palabra, en ningún abrazo. Ya no sé ni quién soy. Así me sentía yo cuando conocí a Violeta. Por eso... Por eso era más que mi amante. Era... Era mi vía de escape. Estuvimos juntos antes y también en la fundación. Ahí fue donde quedó embarazada y luego vino lo del aborto, por lo del desfile. Y bueno, el resto de la historia tú la conoces. Dime por qué mandaste a Lucía a contarme toda la verdad. Hubiera agradecido que tú, como mi padre que eres, me hayas dicho esa verdad. A lo mejor hubiera sido menos incómodo que me lo haya dicho una extraña, ¿no? Pero ya veo que no puedo confiar ni en ti, ni en mi abuelo, ni en Violeta. ¡En nadie! A la larga terminarás siendo un frustrado más de esta familia. Así que... No sé, guarda tu dolor o bótalo. Pero... Pero de esa no te vas a salvar. Pero yo, papá, vete, sí, vete, vete. No quiero escucharte más, no quiero verte más. No puedo creer que hayas destruido esa imagen de padre que yo tanto defendí en ti. Que hayas echado a la basura todo el respeto y la admiración de tus hijos por la migaja de un hombre que te ha convertido en un ser miserable, en un ser gris. Yo solo... Yo solo quería que Antonio Borovsky te dejara en paz. Administrando sus empresas, tú no ibas a hacer un simple servicio, no. Te ibas a convertir en el... En el Borovsky que yo siempre quise ser. Y no te da vergüenza, ¿no? ¿No te da pena poner sobre los hombros de tus hijos tu incapacidad para enfrentarte, para labrarte una vida? Pero hijo, yo... Por Dios, cállate, sí, cállate, ya. No quiero saber más nada de ti. No me interesa si te sientes bien o no. No quiero saber más nada de ti. Tengo tanto odio aquí adentro que... Que deseo que te pudras, que te enfermes, que te mueras de una buena vez. Perdóname, hijo. Perdóname, amor. Dios mío, ¿qué he hecho? Le he destruido la vida a mi propio yo. Le he destruido la vida a lo mejor que he hecho. Perdóname, hijo, perdóname. No. Teobaldo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Soy una basura, Bromelia. Acabo de destruirle la vida a mi propio hijo. Y todo por seguir las órdenes y caer en la trampa del miserable de Antonio Borofón. Eso es ridículo, Teobaldo. Párate de allí. Ahora no te vendrás a dar golpes de pecho porque tú sabías perfectamente lo que iba a suceder si Santiago se enteraba de la verdad. Tienes razón, Bromelia. Yo soy una piltrafa humana. No merezco vivir. Ninguno de nosotros se merece la vida que estamos viviendo. Así que no te quejes y levántate de allí. Sí, Bromelia. Ninguno de nosotros merece la vida que está llevando. Yo tampoco la merezco. Así que voy a acabar con este problema de una buena brisa. ¿Por qué no llamamos al doctor León? Mire, él dijo que cualquier cosa le avisáramos. ¿Usted cree que yo vaya para allá? Bueno, no, pero más vale prevenir que lamentar. Mire, mejor lo llamamos. Mejor lo llamamos y así, bueno, se nos quita el susto. Bueno, está bien, llámelo, pues. Pero mire, no lo vaya a preocupar. No. Resúmale la cosa ahí y el que diga lo que debemos hacer, pues, si es que me tengo que poner una compresa de agua fría o comprarnos un ventiladorcito. Ay, Dios mío, no, mi amor. Quédese aquí tranquila. Ay, maíta, esto no me gusta nada. ¿Será que a Santiago le está pasando algo? Santiago, firme, por favor. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Dame una explicación. Y lea a este señor que te lo explique, mamá. Voy a hablar con don Antonio al despacho. Por favor, no quiero que nos molesten.